¡Fantástica Manía 2023! Estamos en el mejor lugar de México, la Arena México. Venimos a apoyar a los ingobernables de Japón y a Tariq Mal. ¡Arriba los técnicos! ¡Fantástica Manía 2023! ¡Tranquilo! ¡Fantástica Manía, por primera vez aquí en México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Arriba, en particular! ¡Dada 2.0! ¡Sí! ¡Viva México! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!